Después de cuatro nominaciones, Elizabeth Gutiérrez se despide de la pista con una muy pequeña diferencia en los votos, un 49% contra un 51%. Podría decirse que es, bueno, casi una ganadora, pensamos, porque estuvo muy cerca de la gran final, que es la próxima semana. Casi, casi, casi. Y precisamente con la reina, pero de las nominaciones, obviamente, pero también del favoritismo del público, está Roger Borges. Adelante, Roger, ¿cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Elizabeth, es cuando más sandunga trajiste y fue cuando quedaste eliminada. ¿Qué pasó? Sí, ojalá. Hoy hubiera contado, ¿verdad? Pero no, pero no pasa nada. Yo estuve aquí para divertirme, lo hice, lo gocé. Ahora tengo un peso menos, porque ahora voy a bailar por gusto y no para que me críe. Pero te sorprendió. Me sorprendió un poco, sí, porque imagínate cuántas semanas estaba acostumbrada a decir Elizabeth gana y esta vez es como ya casi un paso a la final y nada. Pero igual Eric también se lo merece, muy bien merecido. ¿Pero quién se mueve mejor entre tú y Eric? Con toda sinceridad. Tú dime. No, te pregunto a ti. Bueno, yo. Entonces, ¿qué pasó? No, no, no. Los dos tenemos muchos fans que nos apoyan y nos quieren mucho. Eso sí, te vas con un buen premio de consuelo, diría muchas, ¿no? ¿De qué hablas? ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Cómo van a celebrar? Oye, tu pregunta es demasiado. ¿Te pregunto? ¿Cómo van a celebrar? No seas chismoso. El premio de consuelo porque no ganaste. A ver. No sé, ¿tengo que ir a ver qué me van a dar? ¿Tú crees que me lo merezco? Yo diría que sí. Bueno, nos vamos con eso. Regresamos ahora con más sesami, mi miento, adelante los estudios. Ay, ay, ay. Gracias, Roger. Óyeme, pero yo siento que Elizabeth estaba como que muy contenta hoy. Y va a estar más contenta hoy. Oye, yo creo que lo que le van a dar de premio hoy no es un premio de consuelo, ¿eh? O sea, se va a llevar al humo. Más bien de consolación. ¡No! Ya, por favor. Pero Pelé, yo también quiero ver. Qué barbaridad, la curiosidad me mata. ¡Ay, qué mormón! No, no, es de buena forma. ¿Tú sabes que lo que dice Lourdes es verdad? Cosa que me da muchísima lástima. Que hoy es el día en que Mejor Bailo Elizabeth y hoy es el día en que la gente no puede votar por ese baile. Bueno, pero tenía a William Nevy enfrente de ella. ¿Estás de acuerdo que tenía frente a su hombre, frente a su macho, muchísima motivación, ¿no? Y todas las mujeres que están viendo el programa me dirán, pues si yo tuviera a William Nevy de frente, hago mis mejores movimientos de cadera. Cuando tú viste Roxana, cuando ella estaba bailando y que él se quedaba así embobado mirándola. ¿Fui yo o tú te diste cuenta también de eso? Primero lo mostraban a él con la quijada aquí. Pues no podías creer, él dijo, ¿cuándo pasó que le enseñaron estos movimientos que a mí no me los hace? Pero bueno, lo bueno de todo fue el besito final. Y yo creo que muchos de ustedes estamos de acuerdo en el hecho de que estén juntos, de que se quieran. Tienen los dos niños, otra vez vamos con los niños. Pero me alegro porque la verdad es que ella estaba contentísima. Yo creo que esta noche se le veía en la cara la alegría. Que para buen entendedor, muy pocas palabras y hoy dejaron todo así calladito. Nos vemos más bonitos. Les tengo que contar que tras bastidores, ya saben ustedes que siempre estoy ahí para chismearles, estuvieron juntitos todo el tiempo. En los cortes comerciales platicando mucho. Hablé con Elizabeth justamente y me decía, nosotros no somos de darnos besos en público. Siempre somos como bien y lo platicamos y dijimos, si alguna vez me acompañas a mira quién baila, qué va a pasar. Dicen que ella y William quedaron en que iba a ser cordial el asunto, pero dicen que estaban tan emocionados los dos, que William y ella acceden a regalarnos este beso en público esta noche. Pero yo lo que quiero saber, mi querida Verónica, es que por a ti te vieron por allá atrás como conversando con William Levy. Yo quiero que el director me ponga ese video por favor, a ver, ¿qué era lo que tú estabas hablando con él? ¿Cómo estás? Bienvenido a Salipivienta, qué bueno tenerte aquí, mira quién baila. Bien, bien, acá contento de estar acá con la gente, con todo el cariño del público y con Alicia viendo la velar ahí y a todos los concursantes también, ¿no? Obviamente. Una noche muy emocionante yo creo, la que todos estábamos esperando, poderlos ver juntos y poder decir, yes, ahí está la familia Gutiérrez junto. No, Levy. Bueno, Levy Gutiérrez o Gutiérrez Gutiérrez. No, lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Yo creo que lo importante es que nos apoyemos en todo lo que hagamos y aquí estamos, ¿no? Ella siempre me apoya en mi carrera y aquí estoy yo también apoyándola en ella y lo que está haciendo yo también por la gente. ¿Sabes lo que más me gustó? El beso. Eres una enferma. ¡No! Me encanta y que viva el amor y que viva la familia y que viva la pareja. Yo creo que hoy quedó más que suficientemente comprobado de que ustedes son una familia unida y qué padre que estás aquí porque sé que tienes mucho trabajo en México. No, sí, sí, aquí estamos, aquí estamos apoyándolos como sí. ¡Chique, por favor! Saludos a toda la gente, ¿sabes? Sí, los quiero, los quiero. Muchos besos. ¡Qué chévere! A mí me dio muchísimo gusto verlos juntos porque los conozco desde hace muchos años y me parece maravilloso que se apoyen el uno al otro de esta manera. Así que fue una victoria hoy, yo pienso que para la familia Levy Gutiérrez. Si me permite, yo quiero decir que lo que habíamos comentado, tal vez Elizabeth sale hoy de la competencia, pero le ha demostrado a todo el mundo que es una ganadora porque el público la apoya, el público la quiere y por tantas veces la dejaron ahí compitiendo en Mira Quién Baila. De verdad que muchas felicidades. Bueno, yo...